Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. En el marco de las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, estamos en la principal fuente de gobierno de la ciudad de Manizales, es la Plaza de Bolívar. Y desde acá les damos la bienvenida, hoy día de elecciones, 27 de octubre del año 2000. ¿2000 qué es este? ¿2000 qué años qué es este? 2009. 2009. Ah, bueno, ahí estamos dándole la bienvenida a esto que se llama Tres Desconectados, esta vez desde elecciones. No nos trajo ningún carrito ni nada, bueno, aunque sí nos iba a traer, me iba a traer un carro. Y eso me montaron en un carrito, me dieron un poco de vueltas por todo el barrio para ver para un año. No, es que usted tiene que votar por ese y por ese, me llevo más allá y cuando me tenía más lejos, o vota por el candidato, lo dejamos para acá tirado. Y yo le dije, ¿cómo mierda? Y me vine mejor en bicicletica sin depender de nadie, vengo a votar a conciencia. Vea otro, ahí llega otro, ahí llega otro periodista. Chocolito, ahí viene. Ahí llega otro, véalo, vea. El periodismo en bicicleta. ¿Qué más, don Carlos Cárdenas? Bien, bien, bien. ¿Cómo va? Estuvimos en la apertura de las elecciones de hoy, domingo 27 de octubre. Vamos a ver cómo se torna todo. El gobernador dijo que en Sanapas, el departamento de Caldas, los 27 municipios, el secretario municipal dijo lo mismo, que Manizales, los corregimientos y las veredas están también en paz. Y también la delegada del Ministerio del Interior, la doctora Luz Marina Molina, dijo que ojalá transcurra en Sanapas todo este proceso electoral. Para que la gente, los usuarios del periódico, pues digan que cuál de los candidatos a alcaldía y a gobernación van a ser hoy electos. Ahí ponen la carita de... Electos. Electos. No, no, electos. Venga, invitemos a todos los seguidores de Tres Desconectados a que veamos un poco lo que se vivió anoche, horas antes, a portas de las elecciones del día de hoy. El arroz chino. Sí, pero pues veamos unas imágenes de acerca de lo que se vivió. Ah, sí. ¿Qué pasó? Haga un recuento más o menos. ¿Qué vuelo que hiciste? En las diferentes casas de los políticos, es que se dice, las sedes. Sí, sedes políticas. Las sedes, ahí estuvimos viéndolos todos celebrar y de partir, que cójanme en incautos, que tráiganme en este, tráiganme en el de allí, que reunamos votos, que a todos les van a nombrar un familiar, al último les nombrarán la madre. No lo único que saben nombrarle en a uno. Ah, bueno, muy bien. Vamos a ver un poco de lo que se vivió en la pasada noche. Quería hacerse la EG, la EG. ¿Por qué? No, no. No, no. Ahí está, pues. Esto es el preámbulo para las elecciones. Muchos saldrán quemados, muchos ganarán sus premios, pero pues, esto es Estrés Desconectado. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo entendió, lo entendió, lo entendió porque es la verdad, vamos para allá. Bueno, y bien, y ya finalizada la votación de cada uno de los integrantes de Tres Desconectados. El último, el último que faltaba era aquí, ¿qué opinas de la jornada electoral del día de hoy? A ver, no, ¿verdad? Es que como buenos colombianos van a ver el video. No, 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 porque la mayoría aprovechan de salir a ver el video, no, 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 no... Aquí de pronto están esperando es, no, 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 para que los llevara. Bueno, y le cuento hay turistas ¿Cuál? Hay turistas que vienen a votar a Manizales porque se le hace un día fea, de Bogotá si son residentes o de Ibagué si son residentes o de Cali si son residentes, ¿vienen a votar a Manizales? O de Venezuela Ah bueno, ¿los venezolanos cómo están? Por una Venezuela más grande Están votando por un coñazo No amigos, nos vemos mañana a ver que no son los quemados ¡SAMURAI! ¡SAMURAI!